Hola chicas, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien Como ya vieron en el título del video, vamos a estar realizando como un mezclador, un godete ¿Cómo más me dijeron? ¿Qué les decían? Bueno, el caso es que yo les pregunté por mi Instagram que cómo le llamaban ustedes a este recipiente que se utiliza para hacer mezclas Ustedes me dijeron muchísimos nombres que realmente aquí no se conocía de esta forma y vamos a estar realizando el día de hoy uno de estos Para eso vamos a estar utilizando papel encerado Yo les recomiendo utilizar el de sus formas esculturales En esta ocasión yo tenía como muchos papelitos sueltos y dije bueno voy a cortarlos más o menos a la medida que yo quería hacer lo que es este recipiente corté este papel encerado y aquí es donde vamos a estar trabajando Del lado brilloso es donde vamos a estar aplicando nuestro acrílico Del otro lado no nos va a servir mucho así que es importante que sea del lado que está brillosito El papel del tamaño pues Siempre me pasa que me equivoco pero no digo el papel del tamaño y voy a decir el tamaño del papel Bueno chicas voy a medir el tamaño del papel realmente está pues a buena medida Si ustedes quieren como un recipiente más grande pueden no sé buscar por ahí un papel encerado un poco más grande Aquí yo voy a estar utilizando esta decoración que está súper bonita También estos besitos en tono morado Elegí otros en tono azul Estos no se despintan al tener contacto con el monómero así que está súper bien Aquí mis chicas lo que yo voy a estar haciendo es tomar este frasquito de mi acrílico de fantasy Y con un sharpie voy a estar marcando como el contorno porque lo quiero hacer redondito Ustedes pueden buscar un frasquito de corazón no sé de florecita de lo que ustedes quieran O ustedes mismos los pueden dibujar y ya después comienzan a aplicar el acrílico más o menos así me quedó No pasa nada si no se ve mucho porque como es papel encerado no va a pintar bien Ahora sí vamos a comenzar con la aplicación del acrílico Para esto yo puse una perlita como pueden ver es bastante grande Casi casi en el medio del círculo y la comencé a llevar de lado a lado como para expandirla chicas Ya después me puse a pensar que era mejor primero contornear todo el círculo, darle la forma Y ya después colocar las perlas en medio Aquí les hago un acercamiento para que vean mejor lo que yo estoy haciendo Yo les recomiendo que tomen perlas bastante grandes para que sea un poco más rápido el procedimiento Y no se demoren tanto con perlas pequeñas Realmente es bastante fácil hacer este procedimiento Se me salió el gallo, disculpen Nada más es cuestión de ir manejando tu acrílico Imagínense trabajar en un papel encerado Es más fácil yo siento que en una uña Ya que pues la uña es un poquito más pequeña Y como pueden ver pues este círculo está bastante grande Así que es fácil trabajar Hasta siento que les va a servir de práctica Para el momento de ustedes tomar sus perlas y comenzarlas a manipular Aquí les voy a adelantar un poquito Quiero que ustedes vean como yo voy dándole forma al círculo No me quedó perfecto Pero ya después vamos a pasar a limar y ustedes van a ver la diferencia Aquí yo voy difuminando las perlitas para que no se vean como esos bordecitos o desniveles más bien También es importante que cuídense acrílico para que no se comience a escurrir fuera del círculo Y pues batallen un poquito más al momento de limar Estuve difuminando algunas perlas o a otras nada más les di toquecitos ¿Por qué lo hice así? No sé, pero me gustó el resultado Siento que sí es mejor difuminar cada perla para que no se vean esos desniveles Den sus toquecitos, comiencen a barrer, cuidar su acrílico fuera del círculo No pasa nada si se les mancha un poquito Así que yo creo que mejor lo contornean con lápiz Yo no tenía un lápiz a la mano así que lo hice con Sharpie Si tú no quieres utilizar acrílico cristal Puedes utilizar un cover Dices, ¿sabes qué? Yo nada más lo quiero de un solo color Pues aplica el color que tú gustes O yo lo quiero de pura decoración Tú aplica tu decoración Yo lo hice con acrílico cristal porque ya saben es un poquito más económico Y como les digo son para mezclas No se va a ver mucho Así que pues no hay problema Ustedes utilicen el acrílico que ustedes tengan O el que le quieran colocar Aquí hay que dar una ligera capa si ustedes piensan encapsular Así que yo voy a pasar a encapsular esta mezclita Y voy a colocar también algunos stickers Pueden colocarla como gusten Incluso llenar como todo el circulito de esta mezcla O nada más un poquito difuminado Aquí estuve tomando una perla bastante grande Ya que quiero colocar pues mucha decoración en lo que es esta zona Les recomiendo que cuando ustedes vayan a aplicar su mezclita Tomen un poquito de monómero con su pincel Sin tomar mezcla Para que la superficie esté como humectada O húmeda más bien Y no se hagan burbujitas al momento de aplicar nuestra decoración Y ya se vea bonito al final Pues el resultado que se vea translúcido sin burbujas Aquí yo voy a estar colocando estos stickers de besitos Y estos no les pasa nada Si yo le pongo monómero no se despintan No se ven mal Así que yo les recomiendo que se van a encapsular stickers Que sean de los que no se despintan Al tener contacto con el monómero Aquí decidí agregar un poquito más de mezcla Para que luciera más brillosito Ahora sí después de esto chicas Lo que vamos a estar haciendo es pasar a encapsular Pueden aplicar varias perlas Para darle un poquito más de grosor Yo siento que lo dejé bien No está tan delgado Pero tampoco está tan grueso Está de tamaño perfecto El grosor perfecto Así que ustedes no se preocupen Si queda muy delgado No pasa nada Realmente es bastante resistente Aquí yo sigo encapsulando No llevo un orden en específico Voy de un lado al otro De un lado al otro Pero trato como de difuminar Para que se vea más bonito O más parejito la superficie Bueno mis chicas Nos adelantamos un poquito Al encapsulado Y ahora sí Vamos a despegar Nuestro acrílico del papel Encerado Es súper fácil de despegarlo Realmente solito Se despega cuando va secando Como ustedes pueden ver No quedó tan perfecto el círculo Por eso es que vamos a estar pasando a limar Y por eso yo estoy tomando una lima Realmente no vi la numeración chicas Yo nada más agarré la más viejita Que tenía por ahí Y comencé a limar Yo les recomiendo que sea una de grano pues grueso Para que puedan limar un poquito más rápido Y no se demore en tanto Aquí estoy tratando como de quitar esos bordecitos Y dejarlo más redondeado Si ustedes quieren pueden limar Y si no pueden dejarlo así No hay ningún problema Pero pues se ve más bonito limado Ustedes van a ver la diferencia Ahorita que se ve ya como más circular Y no con tantos bordes en las orillas Pero esto ya es personal Y a gusto de cada una de ustedes Cuando yo les pregunté por mi Instagram Cómo conocían este producto Muchos de ustedes me dijeron que lo conocían como mezclador Godete Pam Piedra Paleta Y plaquita para mezclar Así que como pudieron notar Son nombres pues un poquito similares Y uno que sí fue muy diferente También estuve limando toda la superficie Y aquí lo único que hago es pasar a pulir Para quitar todas las rayaduras Después de pulir Yo fui a lavar la piedra Si le voy a llamar Por el momento Y voy a estar aplicando Mi top En esta ocasión estoy utilizando El top cristal De la marca Miss Cherry Y como ustedes pueden notar Se ve una gran Pero gran diferencia Al momento de aplicar el top Se ve muy bonito Y más porque es una decoración Muy muy brillosita Si tú no quieres aplicar top Lo puedes dejar así También se va a ver bonito Lo estuve aplicando de los dos lados Y metí a curar el lámpara Por 30 segundos Aquí te voy a estar haciendo Una demostración Súper rápido De cómo se vería Tú haciendo tus mezclitas Se ve bien bonito chicas A mí me gustó mucho Es súper fácil de manejar el gel Aquí No se pegan Y después piensen Que no se puede quitar Si se puede limpiar También les voy a mostrar eso Puedes colocar cualquier tipo de gel El de brillitos En mi plaquita Que yo tengo Las que les mostré Al inicio del video Si se me quedaron pegados Los brillos Pero es porque no los he limpiado Muy bien Pero si los limpias bien Se quitan Aquí no se quedaron pegados Para nada Vean Puedes colocar cualquier gel Y no se queda pegado Puedes hacer dos mezclas Súper padre Y lo que es el pincel Pues corre súper bien Ahora les voy a mostrar Cómo lo pueden limpiar Incluso puede ser con agua Y una servilletita O una gasita Lo que ustedes quieran Yo utilicé SinergyWatt Y una gasita Libre de pelusa Nada más lo paso Por encimita Y vean Qué rápido se limpia Creo que se limpia Mejor en este Que en la piedrita Que yo tengo Y listo chicas Se limpia súper rápido No queda nada De residuos Como pueden ver Está súper limpiecito Y bueno mis chicas Pues hemos llegado Al final del video Espero les haya gustado mucho Como pueden ver Es una idea súper bonita Les sale muy económico Hacerlo Así que no tienen Que andar gastando En esta piedrita La pueden hacer Ustedes mismas Y como ustedes Quieran hacerla Y como siempre les digo Si tienen alguna duda Me la pueden dejar En los comentarios Igual yo por ahí Les voy a estar respondiendo Lo más rápido que pueda Y espero que este video Les haya servido muchísimo Y sea una idea Que puedan poner en práctica Nos vemos en un próximo video Cuídenseme mucho Que tengan un feliz día Bye Bye